Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa, tío Ay, ay, mirate Ay, que guapo Ay, ay Ay Bueno, eso soy yo, vean Sin, este, la barba Ya me afeite, ya más juvenil Ay, que pasa, un chatumere, soy el rubi No, mentira, jajaja Bueno, estamos en el hotel, ya, y está en mi cuarto Ay, me sorprendí, porque me han dado un cuarto Para, ay, para Ay, me siento estrella youtubera, man Bueno, la cosa es que todos los pendejos, ¿no? Mostramos el cuarto, el jabón, el champú Las toallitas, ah, la verga Mierda ¿Por qué no viene con una vieja, men? Ah, su caga feliz No, mames Ah, su madre Venga Mírame, mira, pues Bueno, estamos en el cuartel, ahí están mis cosas Ay, un rosadito Oh, la cama, güey Ah, la verga Ah, la verga, man No, a veces se han hueveado Este es, creen, este cuarto era para Para el wherever tomorrow, creo, ¿no? Y no era para mí, igual, el televisor Puta, a ver si me lo puedo llevar, güey No, no, no Oh, para hacer café Ah, la verga Y bueno Acá está el frigo bar No, se me van a chupetas Una cosa es que voy a, vamos a tener cuarto solo, negro Puedo hacer mi travesura Y acá, bueno A ver si me quieren asaltar Aunque si vienen a asaltarme Ya me voy a ir Así que por la hueva Ah, su puta madre, men Mira eso No puedo salir No puedo decir Concha tu madre Puta, falta que jale esto de acá, huevón Y se caiga la ventana, poc Creo que no, ¿no? A ver, vamos a ver No mames Se caerá la ventana Imagina, tengo miedo Ay, a ver Está huevada Puta, es que si la abro, huevón ¿Tú crees que se...? No mames Que está bien seguro esto, ven Está huevón Mejor no toco ni mierda Bueno, ha sido un viaje bueno Ah, tengo el teléfono Ha sido un viaje Bueno, un poquito cansado Ah, es un libro, mira A ver, la biblia, huevón La biblia Te apuesto que una biblia, men Siempre ponen una biblia, cabrón ¿Dónde está? Ahí está, acá, acá, acá Te apuesto que ponen una biblia, men Ah, huevón Te dije, mira, ven Te dije, ven Siempre ponen ¿Por qué el libro del mormón, huevón? ¿Por qué? ¿Y la biblia? Bueno Está para acá el celular y todo Y para el internet y todo el rollo, ¿no? Bueno, señores Ha sido un buen viaje Solamente para reportarme Un pequeño video Para que vean que llegué Bien, 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 bien Antes que nada Muchísimas gracias por todo su apoyo Si no fuera por ustedes No estaría acá, la verdad Y espero que la estén pasando muy bien Voy a tratar de hacer Todo lo posible Para que este video Lo vean Hoy día Miércoles Así que Quieren más Dejen su me gusta, ¿no? Porque está pesadito subir esto acá Y también este El Alcapón Y los demás youtubers Van a llegar tarde Lo vieron en Twitter Yo llegué primero ¿Y quién me viene? ¿Quién viene por mí? Nadie Bueno, cuídense Un pequeño update Estoy vivo Y nos veremos Hasta la próxima Vamos a ver las putitas Ahorita Las putitas No, mentira Cuídense Uy, no me veo negra No, nada He , no me veorobe